Aaron, ¿te acuerdas cuando salíamos a comer y a chismear con amigos para luego correr por el centro comercial? Te juro que cuando íbamos al pasillo de juguetes y fingíamos pelear con espadas me sentía la persona más libre del mundo y era como si todo lo malo de esa semana desapareciera como si nada. Es raro darte cuenta de cómo cambian las cosas, si me pongo a pensar a veces se siente como si la graduación del colegio hubiera sido hace poco, pero luego me quedo un rato en silencio para darme cuenta que han pasado ocho años. Ahora lo más cercano que tengo a nuestros amigos son las llamadas que duran hasta las 3 de la mañana y siéndote sincera me duele bastante, porque me pongo a pensar en todos los días que visitábamos a nuestros amigos y hablamos por horas sobre nada. Extrañaste las fiestas, ¿te lo puedes creer? No soy fan, pero era genial poder ver a todos mis amigos felices cantando sin entonar o bailando juice dance como si fuera una competencia real. Han sido unos meses complicados y siento que mi mente estuvo siente la mitad de todo ese tiempo. ¿Quién diría que el tiempo sí pasa volando y no se detiene por nadie? Quisiera pensar que somos la excepción, pero estos meses me han demostrado lo contrario. Los extraño. Sí que recuerdo, y a veces me siento igual. Crecer es tan raro y lo peor es notarlo de la nada. Un día comencé a pensar que el mundo a mi alrededor no se sentía normal, mis preocupaciones eran distintas e incluso el tiempo que pasaba en mi casa o con mis amigos no era el mismo. Al menos me alegro que sus amigos verdaderos continuaron a mi lado. ¿Como tú? ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿Catorce años? Recuerdo lo emocionados que estábamos por crecer, y ahora a veces deseamos irónicamente lo contrario. De todas maneras, por más raro que sea todo, espero que sigamos viviendo nuevas experiencias en el futuro. Que nuestra edad no define el hecho que juguemos en un pasillo de metro y que sigamos siendo los mismos. Tal vez es cierto que el mundo no espera por nadie y nos arrastrará a hacer cosas que no queremos. Tal vez tengamos que crecer antes de tiempo, pero, así como nos pasamos la niñez queriendo ser grandes, no hay que desperdiciar esta fase de nuestras vidas pensando en volver al pasado. Extraño todo como tú, pero ya verás que tendremos mil historias que contar muy pronto. Seguiremos creciendo y cambiaremos, pero lo importante es que ahí estaremos.